Normalmente no tenemos injerencias en las cargas, la carga es responsabilidad del transporte y de los dueños de la carga. En este caso la escena ameritaba que trabajemos porque 280 animales involucrados en un accidente no es una situación muy cómoda. Pudimos trabajar con tranquilidad o con normalidad aproximadamente 4 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En esas 4 horas la gente empezó a aglomerarse, cada vez un poco más, y bueno, después sucede lo que sucedió que es conocido por todos. La policía yo creo que en un momento también la gente desborda en cantidad y la policía no hace otra cosa más que cuidar hasta donde pueda la situación. Después se desborda, convengamos que esto es mucha gente que va buscando a lo mejor una oportunidad de llevarse algo para comer, en este caso. Y después yo creo que los videos que circulan y demás se desmadran todo porque es como que me parece que pasa a ser una competencia entre las mismas personas que van a buscar. Es a ver quién se lleva más, nadie se quiere quedar con las manos vacías. Entonces creo que ahí es donde puede llegar a salir ese sentimiento de desaforación o decir no me puedo ir a mi casa con las manos vacías. Yo creo que si se hubiese hecho lo mejor, si se hubiese decidido que la carga se la lleve la gente y se podría haber ordenado un poco, no hubiese sucedido lo que sucedió. Pero lo que pasa es que no son las prioridades, las prioridades en este caso eran otras. Era cuidar los cerdos que estaban bien, tratar de cargarlos, cuidar la escena. Pero bueno, la gente a veces es muy difícil controlarla, es muy difícil en esa situación llevarla a un estado de... ¿Qué sé yo? Como decir, hay que hacerlo así, no es fácil. Comenzamos que hay gente que apareció, gente en el lugar, que uno no la... Acá nos conocemos todos, gente en el lugar que puede decir de dónde está viniendo gente. Y venían de todos lados y la gente se va comunicando, las redes sociales, los whatsapps, y se llena. Se llena, va pasando el tiempo y se llena. Como te digo, trabajamos cuatro horas tranquilos. De ahí en adelante se desmadró. ¡Gracias! ¡Gracias!